Trabajo como debe de ser, aunque no me van a duever mi hijo, pero están trabajando. ¿Qué tiempo usted le cantan? Un año de prisión preventiva. ¿Cómo ve usted esta decisión? Lo veo bien, por ahora vamos a ver más adelante lo que viene. ¿El nombre suyo es? Él es Rafael Mata. ¿Y el nombre de la persona? Pedro Antonio Guzmán. ¿Cómo fue que le quitan la vida para que las personas que están viendo esto se... El policía iba en persecución de un supuesto delincuente, tirando tiros como un loco, Castillo Caliente, como le dicen. Y ahí mismo cruzaba el hijo mío y una válvula impactó. ¿Cuál fue la medida impuesta? Un año, un año. ¿Estás conforme con la decisión? Sí. ¿Y en el proceso entonces se... Por ahora sí. ¿O que su nombre? Él es Rafael Mata. Muchísimas gracias. ¿Usted es padre? Sí. Gracias. Muchas gracias.